Pa' que se va Obala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón de estar muerto en el cementerio Y la lata solo intermedio Que se saca intermedio Si contas contigo me voy a griterio Estamos juntos y todo es bello Tú sabes que me rompo mucho pero tengo más bello Ese muñato que es mi lío, lo sé yo Cuando subas la nota porque encuentro no que yo te creo yo Ese tipo te tiene borraceo Tú dices que estás confundido Te peleas de noche y te peleas de día Pero tú eres más soquita porque sigas ahí metido Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar tu pelo por lucia Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a decir por aquel día No voy a mirarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día Vuelvo y te de Ovala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tienes lo que quieres Solo me buscas cada vez que te conviene Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene Pero no te brinquizar te veas que tú mueres Y ahora estás bien suelta Lo trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no hay nudo no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y cero No voy a negarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día vuelva y te de Ovala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Next Everybody go to the discotec Organico Coming soon Cartel Record Universidad de la General de Corona Exciting news beauty lovers The rumores are true and the Maybe Lean jingle is back Maybe Lean New York is relaunching the iconic jingle Featuring Gigi Hadid and Peggy Goo Maybe it's time to shop and win insane prizes Maybe it's Maybe Lean administr Tyr Gambج Es O C ¡Oh, oh! 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 Paso muchas noches pensando de Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo redondé Como te lo hacía y a ti ya ves Si yo no puedo seguir solo pero sé Que te bote de mi vida te bote Te bote de Iván y te azulté Yo te azulté pa'l carajo Usted se fue y usted se fue De mi vida te bote Yo te bote, yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ella no lo recicla Si queda mi vida muévete Si te lo metes pa' recordar un T.B.T. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Dejo tener su final todo es pira Pero el pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Que mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un pil y deja una redipa ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiee Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug A ti te quedas a pie Yo te bote, te di venda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y hasta mi hija me clavé Me la clavé Por kilo y puta Yo te bote Y desde que estés en esa boca en la cara son de tren Tres, si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila sin estrés Si estás como el mundo se te forrede Yo con ella en el revés Como en el mar el día que la probé Que yo no creo que voy a quitar Mamá, cuando se puso con lo cancelé Y no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo No te lo obligo y yo no pongo el condón Pero porque voy a media cancha baby como rondo Yo a ti te dio una sepultura dura Yo sé que tú mentí por la herida se cura Que en verdad que tú no te satura Que lo vengo por dentro, perdón, no se jura Hey, yo te bote Bien Yo te he pego My nieve Yo te hijo Y yo te le to' Yo me llamo Yo te beso Corazón y sobran las vacas de cien Tu me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pace mal Pero te superé y de mi vida te boté Y te divando y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Sentir una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre tus besos Tu cuerpo tus envidios Lo hacíamos en el carro Me gritaban los oídos Si no lo somos y pienso en todo lo que hicimos Mi hijo Te dejé confío y así me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste La voz de que te fuiste y me explicaste Te invité a mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón Y me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz Pero me superé Y de mi vida te agoté Te agoté Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Pa' ver yo te agoté Mientras si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Mientras si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y compreso Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieras jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieras jugar Pero yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Ya, 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 ya Bah, bonita bah 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 La izi acá This is the remix Nikki 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 jam Campo el Dalen N jumalcilla Yeah Osuna Osuna Te lo meto caro This is the remix Flowlamo y Yo Martino Yo Martino No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 City taxis Now in the Yango app More seamless For less Yango In the Yango No, 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 baby Es que buscan Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera Corazón de seda, muchas cosas quiero hacerte Aprender mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda, suavecito como su besito El colorcito de esos que se quedan Comanita ella me consorte Te patea como una raporcha, matita tiene torte Que en la buena de University, ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores a donde será, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera